El Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación ha organizado este mes de noviembre las Miniferias de la Ciencia y la Innovación que se han celebrado en Tenerife y Gran Canaria. Ha sido una forma de conmemorar el Mes de la Ciencia con los estudiantes de primaria y secundaria y contribuir a la divulgación de los principales centros de investigación del archipiélago. Para acercar a los ciudadanos priorizando sobre los más jóvenes, los niños, los jóvenes y de un ambiente muy familiar, cercano, de ocio educativo, divertido todo el desarrollo tecnológico-científico que se hace en Canarias que es muy importante, que tiene una proyección a nivel internacional también muy importante pero básicamente lo que tratamos con todo esto es que la gente se divierta y mientras se está divirtiendo a través del juego de repente se dan cuenta que están adquiriendo conocimientos, conocimientos que nos hacen nuestro día a día más fácil. En estas miniferias han participado investigadores universitarios que han explicado a los estudiantes en qué consiste su trabajo y les han presentado los proyectos que desarrollan. Estas ferias son una ventana para que también la sociedad vea lo que se está haciendo en la universidad y vea cuál es la aplicación práctica de muchas de esas investigaciones que se están realizando. Pensamos que es una idea muy buena que los chicos desde edades muy tempranas vengan a esto y se interesen por este tipo de actividades para que así les pique un poco el gusanillo de la ciencia y puedan ir eligiendo desde pequeños carreras o estudios relacionados con lo que van a querer ser de mayor. En general nosotros siempre participamos con nuestro proyecto Verdino que es un proyecto de un vehículo autónomo diseñado para circular en entornos peatonales detectando los peatones que hay en ese entorno capaz de generar una serie de rutas tentativas y seguir una trayectoria hacia un objetivo definido. Las miniferias cuentan con numerosas explicaciones prácticas con las que los alumnos aprenden conocimientos científicos de forma divertida. Los chicos la verdad es que se quedan más que el interés es el asombro que tienen de la cantidad de conceptos, de fenómenos físicos que podemos estudiar con elementos de la vida diaria. Es salirnos un poco del libro, del programa informático y con objetos de la vida cotidiana hacer, enseñar todo tipo de ciencia física, tenemos biología, etcétera, etcétera. Entonces los chicos se quedan bastante asombrados de fenómenos como la gravedad cero que se pueden estudiar con tuercas y con cables. La estación espacial está a 80 kilómetros de altura radio terrestre 6.700 kilómetros eso es nada comparado con el radio terrestre entonces ¿por qué están flotando? Pues... Porque está cayendo La estación espacial está siempre cayendo hacia la Tierra ¿y por qué no se estalla? Porque a la vez está girando. Un taller de elaboración de perfumes les acercó al mundo de la química. Estamos haciendo la elaboración de perfumes también el taller de jugando con la luz y sobre todo tenemos la exposición de suelos sanos para una vida sana que es importante este año debido a que está declarado el año 2015 como el año internacional de los suelos. Es uno de los lugares que más me ha gustado de... como de estudiar y me he divirtido mucho porque he aprendido cosas nuevas en un sitio diferente. Doy como una opinión para que vengan a disfrutar a este juego que me encantó de hacer perfume, un laberinto y un castillo. En las miniferias también participan empresas de corte tecnológico que muestran a los alumnos las salidas profesionales que puede tener la ciencia. Mira, es una fuente solar que trabaja con un panel fotovoltaico que producimos electricidad para una pequeña bomba que tenemos dentro del cubo de tal manera que si le proporcionamos sombra a la fuente no funciona. Sin embargo, cuando le llegue la radiación solar pues emite... pone a circular el agua. Si la tapamos no y si la volvemos a destapar sí. ¿Qué es un CubeSat? Un CubeSat es un pequeño satélite que no pesa más de 1,33 kilogramos y no tiene una capacidad de más de un litro. Entre 2003 y 2003 aproximadamente se han lanzado 160 satélites de este tipo. Para hacer aún más divertida la visita los alumnos contaron con un guía muy especial el Doctor Molecula. La misión del Doctor Molecula es hacer un poco más divertida entretenida y amena la visita de estos escolares a esta Feria de la Ciencia y la Innovación. ¿Cómo lo hacemos? Con una patineta, con unos malabares, unas grasietas, unas cosas, unos chistes de ciencia y demás cositas para que haya un ambiente de diversión y además de comprensión para que ellos estén al gustito por aquí. Intentar motivar al alumnado y que sienta interés por la ciencia y si movemos algún tipo de conciencia en ellos y que termine estudios superiores relacionados con la ciencia, pues bienvenido sea. Me pareció súper bien porque es súper divertido aprender cosas del pasado y de todos los animales que habían antes en la tierra y todo lo que ha pasado antes de estar nosotros aquí. La feria me parece muy divertida porque aparte de aprender en un sitio muy más diferente al colegio, aprendemos y nos divertimos con todos los compañeros. En este mes de noviembre participan del evento casi 4.000 niños y niñas de más de 70 centros educativos y eso es solo los grupos que están cerrados porque durante los tres días todas las actividades son gratuitas y de acceso libre, con lo cual participarán en las miniferias prácticamente unas 9.000, 10.000 personas.